No lo tenemos, sí señor, en una exclusiva, en una exclusiva para toda la gente de San Bartolo, Oxoditlán. Lo dejamos en muy buenas manos. Él es, simplemente, Sólito de 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 Sólito. Desde www.soltero2000.com, es el que te abre y te saluda, es el chivo mayor. Al lado de mi carnalito Ulises Monroy, vamos a dar inicio con nuestra primera participación. Queremos agradecer a toda la banda que nos acompaña. Ahí está para Ibe, que es una linda, con mucho, pero mucho amor. Para los pequeños, escapa, escapa, es los rockers, ya presidiendo la huella. El sonido, el sonido está de mí. Hasta para esos morros, que locos, que nos estuvieron apoyando ahí en el panel. Gracias por ese apoyo. Vamos a iniciar con un tema delicado y especial para todas las chicas, las chicas morenitas de este lugar. El tema nos dice... El tema nos dice... Vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! Ahí está. ¡Ese soy yo! Ahí está. Para los que vuelven los escapa. Los escapa de híbrido. ¡Esta no, chicos! ¡Este soy yo! Nuestro sonido es perro de mí. Ahí está parado el manchino de la presidia. Llegaron para hoy. Llegaron para hoy. Artea noventa y nueve. ¡Este soy yo! Nuestro sonido es perro de mí. ¡Este soy yo! Ahí está parado el manchino de la presidia. ¡Este juega. ¡Este juega! Ahí está para el señor, y su gran amor, es Andy, con mucho, pero mucho, amor, amor, espérame. Cuando te conocí, más de lo único que creí, ahora eres mi gran amor, atrás, me olvidaré de ti, ahí está para, que sabes, sí, 100%, amor. Para el pueblo está débil, apoyando a Pacheco Cúmpe, ese cubo, la mala, el tanque, todos los que me faltan, hay con su amigo. El cielo cae una rosa, en sus pétalos decía, cabina, todo tu yazo, y la tira, ese morri, Pacheco Cúmpe S, amén con su sabio. Para los ojos, por él, hoy apoyando al sonido, y el campeón, ese es el sueño, para las borras de Excel, Pacheco Cúmpe S, amén con su sabio, y son por los pelotos, ese es un buenísimo show. ¡Juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!